Hola chicas, ¿cómo están? Hoy es el día del niño, feliz día del niño a todos los niños del mundo, en especial a mi hija y a ustedes también, porque todos por dentro tenemos un niño. Como verán, yo ando toda chimoltufia, no me he arreglado, ahorita voy a bañar, me voy a arreglar, entonces quiero enseñarles cómo les decoré la casa, porque ya ven que en esta cuarentena pues estamos teniendo a la escuela, entonces este año les tocó en casa festejar su día. Yo les puse cortinas de las metálicas, puse una en la entrada, unas cercas de la mesa, en la mesa tiene cada quien su regalo y puse una en la entrada para entrar a la cocina, una cortina metálica. Aquí está el Mickey, bien guapo, va a festejar su día del niño, el Mickey, ¿verdad Mickey? Bien guapote. ¿Y el Vito? ¿No la habitan? ¿Curado habitan? ¿Y el Dani? ¿Cómo estás Dani? Bien. ¿Estás contento por tu día? Ya quieren ver el regalo, ¿verdad? Pero se van a esperar un poquito, ahorita voy a bañar, voy a quien le vea el regalo. Bueno, Vicky, baila. Vicky, sí baila, porque hoy quiero abrir su regalo. Mira acá la cortina metálica, ¿te gusta? Sí. Verán, ya no alcancé a comprar mantel. Este no es un mantel, es mi sábana, pero mira que ahorita se mira. Además por un ratito se mira bien, la verdad no se mira que es una sábana. pero me gustó como se ve, ahorita vamos a encargar pizza, vamos a sacar piñata, así que sigan viendo este video ya maquille algo, iba a hacer dos colitas, pero yo no me las alcancé a hacer, porque que creen, ya llegó la pizza, está la pizza y van a comer pero primero quieren abrir sus regalos, que están aquí este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este, este y este, entonces vamos a ver que es lo que hay dentro de esas que al Miki también, regalos pues, a ver, voy a ir al Miki porque te iba de aquí, porque te vas de ahí, porque le puse de ahí porque le voy al Miki que iba a andar ahí abriendo ahora, aquí te voy a entrar aquí, aquí es de curioso a ver Miki, ¿qué es Miki? oh, me voy a colorear Burbuja Mira Miki No importa tu ¿Qué más hay? Crayola Una plastilina Para que hagas figuritas con la plastilina ¿Te gustó Miki? A ver A ver tú Miki ¿Te gustó Miki? ¿Te querías figuritas? Y yo le puse tomate Chula con la peña Y cats Miguelito Y se come su pizza Y te da para tres ¿Te gustó Miki? A ver, ¿de dónde el 5? ¿De dónde el 10, pues? 9 Mira, me da malacado Este se me quemó Pero por lo de encima está bien bueno Tenemos la piñata de Mickey Mouse Y con este cuchillo hace un hoyito para meter los dulces Por aquí, yo creo Que no se le siente hoyito Aquí está la bolsa de dulces de Mickey Y Mickey trae el palo Está listo el Miguelito Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste tres Tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo se acabó Mira, mira Mira Pero dejen si se acaban también el Miguelito ¿Eh? Mira el Miguelito Mira el Miguelito Agarren eso por lo de Y aquí pura cámara ¿Esta qué es? Vamos a verlo ¿Qué, mamá? ¿Hompa? ¿Hompa? ¿Qué hizo? ¿Totía? ¿Hompa? Sí, yo no quiero ir Y nieve de fresco Pura camadera Ahora sí Corre Y Mickey con su paleta ¡Mamá! ¿Eso es el del Mickey? ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Ay, Mickey! Está valiendo el Mickey ¡Ah! Mira cómo lo hacen Eso, eso, eso Báilele, báilele, báilele ¡Ay, Mickey! Bueno, chicas Así festejamos El Día del Niño Una ingotona Este Pero así lo festejamos Patines, piñatas Dulces Pintos pastés Mieve Pastelitos ¿Qué más? Usted que estuvo escuchando música Los niños bailaron El Día del Niño El Día del Niño Vitán ¿Te gustó tu que estuvo el Día del Niño? Vitán Sí, demasiado ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando rompimos la piñata Y comimos cupcakes ¿Y el Día del Niño? ¿Y el Día del Niño? ¿De dinero? ¿Cien pesos? para que te compre la que quiera y a Miki le gustó a Miguelita le gustó andar así pintando unas acuaderas ay que bonito me estoy como de pinta bueno amigos que les haya gustado este video denle like, suscríbanse a mi canal activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video ah, en este se olvide compartir suscríbanse los que no se han suscrito